Cómo disfruto los momentos que pasa contigo Lo que sigo en mi cuerpo cuando estoy contigo Cómo deseo que se alarguen estos momentos Cómo mueres tan eternos estos momentos Ahora que acepto que dejes de unir Lo que ya sé es que vas lejos de mí He decidido hacer, he incluido aquí He pensado y se anunció La placer de ver que el sueño de un persona Es un privado conocer Cómo disfruto los momentos que pasa contigo Lo que sigo en mi cuerpo cuando estoy contigo Cómo disfruto los momentos que pasa contigo Cómo disfruto los momentos que pasa contigo Cómo disfruto los momentos que me corta cada vez Yo no quiero dejar de soñar contigo Y quiero aceptar, quiero sentir que El deseo es toda libertad y cada nada ya nos deja entrar No obstáculo que nos pueda parar Ya nos va a nadie Ya ni allá Aquí ni aquí Aquí ni allí Que nos puede molestar No obstáculo que no